Soy sevillano, tengo más herpes que nadie, y mucho al campo y el aire del arano. La primavera, en mi tierra está en Darte, el león arano y el asada por sus calles. Soy rociero y alza del chico en verano, y costadero de un palio sevillano. Y es que soy torero del aire con una mano, y es que soy torero del aire con una mano. Y aquí toda la vida me voy a quedar, cerca de mi río y de mi ciudad. Quiero levantarme y voy a despertar. Ven por la ventana y a mí mirarme en la cátedra. Tengo algo en el alma y no sé qué. Lo voy derramando por esta vida. Cuando yo me voy de mi ciudad. Y es sevillanía, sevillanía, sevillanía. Soy sevillano, profra de Dios y expresión. No soy cobarde, me gusta ser esprendido. Con las mujeres me gusta perder sentido. Pegarme un cante y beber con amigos míos. Y rociero y aterrizar a la palacio. Donde los cantes siempre se hicieron de espacio. Pero a mí me voy a quedar en la plaza de una tarde. Pero a burro romero, salí por la puerta grande. Y aquí toda la vida me voy a quedar. Cerca de mi río y de mi ciudad. Quiero levantarme y voy a despertar. Ven por la ventana y a mí mirarme en la cátedra. Tengo algo en el alma y no sé qué. Lo voy derramando por esta vida. Cuando yo me voy de mi ciudad. Y es sevillanía, sevillanía, sevillanía. Y es sevillanía, sevillanía, sevillanía.